La inscripción de candidatos presidenciales en el partido PLC se dio en medio de inconformidades, ya que aseguran directivos que persisten los dedazos y que no van a permitir premios de consolación para quienes queden fuera de la contienda. El Comité Ejecutivo Nacional se está rogando el derecho de elegirlos ellos, y no el dedazo del Comité Ejecutivo Nacional, y eso no lo vamos a permitir. No tiene que ser así. Dijimos que veníamos a un cambio no solo de personas, sino de sistema dentro del PLC. Vamos a regresar al liberalismo, les guste o no les guste. Y si tenemos que cambiar a las actuales autoridades del partido, porque quieren seguir con el dedo como la hacía Arnoldo Alemán, pues las cambiamos también. Porque el partido es de las bases del partido, es de las estructuras intermedias del partido, no es del Comité Ejecutivo Nacional. Lo que quieren hacer ahora, los que perdieron, que estaban siendo apoyados por el CEN, los quieren acomodar en la lista de diputados nacionales y diputados al Parlacen. ¿Qué es lo que proponen ahora entonces? Nosotros proponemos que la directiva nacional, que es representación de todo el territorio nacional, sea la que liga los diputados a la Asamblea Nacional y diputados al Parlamento Centroamericano. Si ellos se creen tan líderes para ser presidentes nacionales, que lo demuestren. Y si no ganan, ahí que se mantengan, que colaboren con el quien ganó y que le den pase a todo el resto de las autoridades nacionales a poder representar al partido en las elecciones nacionales. Milton Arcia, Miguel Rosales, Walter Espinosa y Nidia Marenco son los cuatro precandidatos presidenciales para competir en las elecciones primarias. Recuerden que es la primera experiencia que está haciendo el liberalismo de esta elección de primaria y por supuesto que hay errores, pero es normal, estamos con la experiencia para que esto siga madurando y que en los próximos periodos va a irse mejorando. Creo yo que no ha habido muchos problemas, pero es normal en todo partido político que estamos iniciando y vamos a mejorar estas primarias. Aquí la campaña la financiamos todos, es el único partido, es de aquí, esta campaña, aquí la estamos financiando todito. Los candidatos financiaron sus campañas para ser candidatos a diputados, ellos financiaron y aquí vamos a financiar todos, nos financiamos. Yo les digo, yo soy un hombre que he dicho, estoy haciendo aquí por Nicaragua, yo no vengo aquí a quitar a nadie, ni a reemplazar a nadie, yo no ando buscando diputación, vine a hacer fila aquí, quiero hacer la primaria y en esta primaria nosotros no salimos, vamos a apoyar a los que salgan, pero seguimos apoyando al partido liberal. En esta campaña no se necesitan de recursos, ni en esta interna, ni en la que viene, porque los nicaragüenses no los tenemos que convencer con dinero, los nicaragüenses ya están convencidos de cambiar la historia, eso lo hace más fácil. Estas elecciones son totalmente distintas a las otras, muchas gracias presidenta, muchas gracias. ¡Felicidades, felicidades! ¡Eso! Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.